Esperamos que hayan disfrutado de nuestra expedición por el fascinante universo de los equipos mineros en el canal Equipos Mineros Exploradores 2024. Ha sido un viaje emocionante explorar las tecnologías y los equipos que hacen posible la extracción responsable de recursos naturales. Queremos agradecerles por ser parte de esta comunidad y por su interés en conocer más sobre la industria minera. Su apoyo y participación nos motivan a seguir adelante y a compartir más contenido relevante y emocionante.